Y bueno chicos espero que todos se encuentren muy bien y bueno el día de hoy vamos a jugar una partida de clasificatoria una buenísima diría yo y es que en el anterior video se me olvidó mencionar algunas cositas de la actualización y el día de hoy vamos a jugar como se debe probando y viendo nuevas cositas que salen en el juego con la colaboración de la cobra. Así que les dejo con el video espero se diviertan muchísimo les prometo que lo harán y bueno ahora sí les dejo con el video. Tenemos pues nos dan cada vez que empezamos nos dan una de estas cosas para pues si yo le hago este moto queda re duro bro pero ya no alcance loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué suertudo soy! ¡Ah, mamoncita! ¡Ya, güey! ¡Pinche penejo, güey! ¡Ya! ¡Huegón, ratón! ¡Ay, mamón! ¡Alguien me envió una solicitud, loco! Ok, vamos, 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 vamos ¡Ah, eso es para...! ¡No, mamoncita te pones! Ok, daño, daño, daño ¡Toma la perro! ¡Toma la perro! ¡Toda, güey! ¡Uy, me! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Uy! ¡Una daga, loco! ¡Una daga! ¡Mira, mira, mira eso! ¡Está demasiado duro! ¡Parezco Michael Myers, loco! Ok, está buena esa daga, está buena, no sabía Eh... De hecho No sé si la puedo lanzar O es que... Es que aquí me dice que tengo tres dagas Y no, pues, obviamente no puedo cuchillar Porque es que hay apuñalables ¡Uy! Aquí hay otra daga, loco Pero no puedo coger munición de daga Solo tengo tres dagas ¡Los voy a carroñar, güey! ¡No tienes idea, loco! ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Tomala, perro Eso es todo, pues ¡Porque no conocen nada bien! ¡Wey! ¡¿Quién es este Pokémon?! ¡Dios! ¡Pombo! No seas mamón, güey Creo que esta partida ya hacía falta, ¿no? ¡Muy bueno, muy bueno, loco! ¡Uy! No te pases de mamón, güey ¡Déjame lootear, bro! ¡Esa es mamón, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Oy! 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 ¡Vámonos a la verga! ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¡Muérete, perro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! MORCH ¡MORCH! ¡LA PISTOLA! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, a huevo. Quiero que los tipos se den pues para yo llegarle así. Pum, bitch. Ok. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Uy, daguita. No me quedes, vale. Hoy, 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 hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Ay, no seas mamón. Se mamó, güey. Se mamó, se mamó, se mamó, se mamó. Se mamó, el brother me está queriendo hacer el pasito del bot, pero no lo voy a conseguir. Ok, tenemos uno atrás. Estoy esperando a que salga. No va a salir. No va a salir. Ok, vamos a ruchar porque... Uy, no, no se mamó. No, güey. Uy, mí. Uy, mí. No, güey. Ok. Ok, ok, ok. Tranquilo. Tranquilo. No, güey.